Hola, hola, buena tarde. Bienvenidos a un video más de lugares y más 503. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola, buenas tardes, buenas tardes, mis amigos, mis amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me los está tratando el domingo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme cómo me les va. Bueno, por acá les estoy compartiendo cómo hemos amanecido con el tema de más desalojos acá en el centro histórico. Así que veamos. La verdad es que vamos a ver cómo está el ambiente por acá, mis amigos, mis amigas. Y vamos a ver un poquito, a caminar un poquito por acá. Así que háganme compañía y veamos cómo está este tema con respecto a los nuevos desalojos que se están desarrollando acá en el centro histórico. Todo con el fin de tener más orden, más bonito. Así que veamos. Miren cómo está por acá este ambiente. Les he dejado el sonido ambiente en este momento. Para que ustedes, pues, puedan sentirse en compañía y que andamos aquí juntitos. La calle que está a un costado de Vinaes. Están realizando trabajos. Creo que siempre por el sistema, perdón, eléctrico. Así que con el fin de que todo esté más ordenado, ¿verdad? Y bueno, veamos. Tienen ventas ahí como de frozen. Bueno, qué rico como refrescos. Qué bonito, mis amores. La verdad que aquí hay mucho de dónde disfrutar. Y bueno, continuemos por acá. Y bueno, miren, mi amor, es ahí va Don Walter, el señor de el canal Salvador Drone. Y por ahí también una personita que nos saludó. Qué bonito, qué bonito. Se saludo, mis amores. Y miren, aquí está esta área ya un poco más despejada. Y bueno, ahí pueden ver ustedes, miren, esta área era, pues, no sé, de repente algún chalet, no sé, pero ahí se ve hasta cerámica, amigos. De verdad que, bueno, eran espacios, de verdad que ahora, pues, ya quedan libres. Miren, acá no hay una nomenclatura, pero vamos a preguntar por acá al señor del canal. Así que nos aceptamos por acá para mostrarles. Y bueno, así está ahorita por acá el amigo. Así que quería mostrarles cómo estaba el ambiente con respecto a este tema de los nuevos desalojos. El fin y el objetivo es que nuestro centro histórico esté más ordenado, más bonito. Y bueno, mis amores, esperemos que poco a poco se vaya haciendo realidad. Así que, así las cosas por el momento. Bueno, mis amigos, mis amigas, nos vamos quedando entonces por acá. Si no se ha suscrito, esta es la oportunidad. No olvide dejarme su guapo like, compartir. Y pues, nos vemos al próximo video. Mis amigos, mis amigas, pasen una linda tarde de domingo. Bendiciones a todos. Y hasta la próxima. Miren, los dejo con esta linda imagen. Hasta luego.